Muy buen día, nos encontramos aquí en la playa de Villa Varadero, en donde hace unos momentos se registró la volcadura, un accidente de una embarcación, en donde turistas y trabajadores de Vallarta Adventur quedaron atrapados en un fuerte oleaje, un fuerte oleaje que se presenta aquí, en este lugar, en Villa Varadero, Nuevo Vallarta. Debido a este oleaje fue que se causó el accidente de la embarcación, en donde afortunadamente se encontraba el guardavidas que está adscrito a esta zona, y esta persona, el guardavidas de protección civil del estado, fue quien rescató a dos trabajadores de Vallarta Adventur que estaban en el agua después de sufrir el accidente, al parecer no sabían nadar los muchachos, los trabajadores de Vallarta Adventur. Estamos con el guardavidas aquí, tenemos apreciando el fuerte oleaje, estamos con el guardavidas que se metió a rescatar a estas personas, vamos a entrevistarlo para ver qué nos comenta. Buenos días. Buenos días. Buen día. Comenta, hace rato sufrieron un accidente en una embarcación, algunas personas, nos comentan que tú rescataste a dos, dos de ellos. Sí, eran cuatro personas que trabajan en Vallarta Adventur, pero al parecer querían salir, es porque está el oleaje muy elevado, sí, las personas totalmente, la embarcación se dio vuelta, se impactó con las rocas que hay aquí, y pues las personas afortunadamente las pudimos sacar. ¿Eran cuatro trabajadores de dónde? De Vallarta Adventur. ¿En qué venían, en qué viajaban? En una embarcación. ¿Qué embarcación era? Era una embarcación tipo dinghy, grande, con dos motores, dos motores, cada uno de 200 caballos Yamaha. ¿El oleaje los volcó? El oleaje a la pura entrada fue el que los volcó, los levantó con toda la embarcación. ¿Y los arrastró hasta este lugar? Y el mismo oleaje los impactó contra las fieras que están aquí. Ok, eran cuatro personas, las otras dos personas salieron por su propio pie? No, nos aventamos tres personas, yo una aventé, agarré a uno y apoyé al otro, pero llegó otra persona y me apoyó con uno. ¿Uno civiles? Sí. No, un compañero. Ah, compañero de guardavidas, de protección civil del estado. Sí, y otra persona, un surfista que andaba aquí también me apoyó. ¿Qué les pasó a los muchachos? ¿Eran hombres o eran masculinos? Sí, eran masculinos. ¿Qué les pasó a las personas? Se los llevaron porque simplemente estaban asustados. ¿Iban a revisión? Revisión, sí. ¿Vino la ambulancia? No, no vino la ambulancia, simplemente dimos parte a la base, lo que ya ha pasado, reportamos y vinieron y se dieron cuenta. Ok, ahorita estamos apreciando que hay fuerte oleaje, ya acordonaste el área para que los turistas no se metan y evitar que se vayan a ahogar. Para evitar cualquier viaje. ¿Alguna recomendación para los turistas, para los bañistas que aprecian mucho esta playa, vienen a bañarse aquí a este lugar? Sí, únicamente lo que recomendamos es que ahorita no se acerquen lo que es al mar. Toda la bahía va a estar cerrada, sí, por el fuerte oleaje que hay ahorita. ¿A qué se debe el puesto de la gente? Pues, se presume que es por el paso del huracán, sí, que es el oleaje que es lo que está aventando. Ok. ¿Qué sientes? Tu trabajo diario lo haces esto, pero ¿qué sientes? ¿Qué sentiste cuando te metiste a rescatar la zona? Ahora, ¿comentas que las personas al parecer no sabían nadar? Pues, las que andaban arriba, como una o dos personas sabían nadar, pero eran cuatro. Y dos personas no sabían nadar. Entonces, eran empleados de Vallarta Ventus. Empleados de Vallarta Ventus traían los chalecos, pero no los utilizaron, los tenían amarrados nada más. Ok, como los motólogos que andan con los cascos en los codos. Claro. Ok. ¿Una recomendación para ellos y una recomendación para los bañistas que están? Sí, si andan a bordo de una embarcación, aunque sepan nadar, deben de usar chalecos. Sí, si salen al mar más ahorita, que el mar está un poco elevado de sola, deben de portar chalecos. Sí, sepan nadar o no sepan nadar, deben de portar chalecos. Ok, ¿recomendación para los bañistas, los turistas que vienen a tu playa? Ahorita, para entrar al mar no se puede. El oleaje está completamente elevado y es muy peligroso. Hay muchas corrientes de retorno. Que se abstengan de venir, que se queden en su casa mejor para que no subran. De venir a la playa, que la playa no es muy recomendable ahorita estar en la playa. Y menos para los turistas que vienen de paseo, que sufren desgracia lamentablemente, ¿verdad? Claro. Ok, ¿me das tu nombre y tu cargo, por favor? Mi nombre es Dionisio López, trabajo para Protección Civil y Bomberos del Estado y soy guardavírus. Muy bien. ¿No tienes otra cosa que agregar? No. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ándale. Gracias, te voy a pasar a ver unas grabaciones. Ándale. Ok. Bueno, pues tenemos las palabras aquí en la entrevista de Guardavidas de Protección Civil del Estado, que nos platicó cómo estuvo el rescate de estas personas que se andaban ahogando en la embarcación. Estaban empleados de Vallarta Adventure que no saben nadar, que se meten al agua en una embarcación, ya nos comentó el guardavidas, quedan cuatro personas atrapadas desde allá, desde el fondo, fue donde los volcó el fuerte oleaje y se los trajo la corriente hasta estos riscos, hasta estos riscos donde se aprecian aún los chalecos, se aprecian los chalecos a uno en ese lugar, los traían puestos en el codo como los motociclistas cuando traían el casco en el codo. Malo, punto malo para esos muchachos. A Vallarta Adventure, cuatro muchachos empleados de Vallarta Adventure son los que sufrieron este accidente en la embarcación. Afortunadamente estaba el guardavidas aquí presente, estaba el guardavidas presente y logró rescatarlos junto con otros civiles, logró rescatar a estas personas que se llevaron por sus propios medios a revisión médica. Estamos informando desde aquí, desde Villa Varadero, Nuevo Vallarta, para Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Vamos a grabar un poquito el fuerte oleaje que se encuentra aquí, ya el guardavidas se encuentra pues resguardando el área, pero hay personas que no entienden y tienen que meterse hasta donde vamos. Nos vamos a meter también nosotros, que no debemos de hacerlo, pero lo vamos a meter a grabar y ahorita nos salemos inmediatamente para no ofrecer el trabajo del guardavidas, quien anda haciendo su trabajo y hay personas que se niegan, aunque esté coronado el área, se niegan a acatar las indicaciones de este guardavidas, que para eso está aquí, para prevenir accidentes y para cuidar a los turistas que vienen a esta zona de Bahía de Banderas a pasar un rato agarrable y que no sufran alguna desgracia, que lamentar como ha ocurrido. Bueno, le comento, estamos en el faro, en Villa Varadero, en Nuevo Vallarta, este fuerte oleaje que se aprecia y fue lo que al parecer lo que ocasionó que la embarcación de Vallarta Adventure pues volcara desde allá de donde se ve aquel faro hasta acá, que los arrastró por toda la corriente, se los llevó hasta estos riscos, hasta estos riscos donde quedaron varados y fueron rescatados por el guardavidas y por otras personas civiles que se metieron a ayudarlo porque eran cuatro trabajadores de Vallarta Adventure, nos comenta el guardavidas, nos comenta personas que estuvieron aquí presentes al momento del accidente, comenta que eran cuatro empleados de Vallarta Adventure, dos de ellos no sabían nadar, pero afortunadamente fueron rescatados por este guardavidas y por tres personas civiles que lo ayudaron, lo apoyaron a sacar a estas personas, afortunadamente resultaron ilesas, solamente fueron a revisión médica por sus propios pies, por sus propios medios para descartar cualquier lesión que pudieran tener y también para, pues traían, andaban asustados, andaban asustados, se andaban logando, fueron rescatados por esta persona, por el guardavidas de protección civil y por otros civiles que estaban afortunadamente en este lugar y lo ayudaron, lo ayudaron a rescatar a esta gente, a esta gente que se accidentó, se volcó en una embarcación de empleados de Vallarta Adventure, quisieron ingresar al mar con este fuerte oleaje y pues les fue mal, les fue mal. Pues ya les estamos comentando, esos son comentarios que nos hicieron personas que saben de este tipo de trabajo, de oficio que ya tienen de muchos años, que a eso se dedican, a eso se dedican a salvar, a salvar vidas, hagan lo que tengan que hacer, ellos tienen que salvar las vidas, para eso trabajan, es su vocación y además por ese trabajo les pagan para que hagan de buena fe todo su trabajo. Lamentablemente cuatro, digo lamentablemente porque es, pues está mal, lamentablemente cuatro empleados de Vallarta Adventure se accidentaron aquí en este lugar en una embarcación que volcó por el fuerte oleaje. Lamentablemente lo digo porque yo digo que dos, comentan que dos empleados no sabían nadar, pero hay alguien que comenta que son tres los que no sabían nadar, entonces trabajan en Vallarta Adventure, mucho cuidado, tengan mucho cuidado, su familia lo esperan, sea de donde sea, de Vallarta Adventure, de cualquier empresa, tienen que tomar sus precauciones, ya lo dijo Guardavidas, tienen que tomar sus precauciones y cuidar también a los turistas, que es quienes les dan para el sustento, para su familia. Estamos observando, si vamos a llegar porque tenemos a Guardavidas allá de aquel lado cuidando la zona, y vamos a llegar a este lugar para, pues él está haciendo su trabajo y también nosotros no nos vamos a arriesgar mucho y además vamos a acertar las indicaciones de esta persona, el Guardavidas de Protección Civil del Estado, aquí en Bahía de Bandera también se encuentra él, adscrito aquí a la playa de Villa Varadero. Y ya nos dio su entrevista hace unos momentos, ahora pues usted juzgue y usted aprecie este fuerte holaje de un comentario de Guardavidas que es debido también a, pues el huracán que por allá, por allá anda pasando por otros lugares y que alcanza, alcanza a hacer estos estragos aquí en Bahía de Bandera. Estamos apreciando al fondo donde se encuentra Poblito Paraíso, Parada y Vidas, Busterías al fondo, toda la playa, todo el mar, es un fuerte oleaje que se aprecia, lo estamos apreciando aquí en este lugar donde se encuentra el faro. Para los turistas, los bañistas, tomen sus precauciones, absténganse de venirse a la playa ahorita en estos momentos, no vengan, váyanse mejor al malecón, váyanse al cine, váyanse a comer a algún restaurante, váyanse a otro lado, no venga aquí a las playas, no es mala fama de decirles que no vengan, es solamente una advertencia por parte de nuestro amigo Guardavidas de Protección Civil, para que se eviten de sufrir algún accidente, que alguna persona vaya a meterse al mar y se vaya a ahogar. Esa es la recomendación que dio hace unos momentos y esto es lo que les recomendamos también nosotros de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Eviten sufrir accidentes, vienen de vacaciones, disfrútenlo, esto es la playa de Nuevo Vallarta en Bahía de Banderas, fuerte oleaje, fuerte oleaje que se aprecia. Entonces, pues vayas a divertir a otro lado, es la recomendación de nuestro amigo de Guardavidas que está aquí, ha visto, y está acordonada, acordonando la zona para cuidar a las personas, a los turistas, a los bañistas, a los también habitantes de este lugar que les gusta mucho venir a esta playa, la playa de Villa Varadero, en Nuevo Vallarta. Ya ha habido la recomendación, al fondo tenemos que están colocando la bandera roja en el frente a donde se encuentra Pueblito Paraíso, bandera roja. Y pues acá por este lado, donde está Villa Varadero, pues el guardavidas también está cuidando y dando recomendaciones a la gente. Tenga mucho cuidado, estamos aquí informando del lugar donde ocurrió el accidente hace un momento de la embarcación y donde fueron rescatadas cuatro personas, empleados de Vallarta 20. Estamos informando, le vamos a dar más detalles en unos momentos en una nota aparte, y vamos a estar atentos a cualquier cosa que ocurra aquí en este lugar, o cerca del lugar donde todo Bahía de Banderas, en donde nos toca cubrir, en Puerto Vallarta, nuestro amigo Adrián de los Santos también estará atento, ya que comenta que este oleaje es parejo, es parejo en Bahía de Banderas de Puerto Vallarta. Vamos a estar atentos y vamos a tratar de buscar alguna autoridad correspondiente, en este caso Tapitana de Puerto, para que nos explique, a ver si podemos, nos pueden recibir y nos explique qué es lo que ocurrió y qué es lo que está pasando. Muy bien, pues cortamos la transmisión y nos quedamos un momento aquí a sacar más detalles para tenerlo bien informado de lo que acontece acá en el municipio de Bahía de Banderas. Buen día y buen provecho para los que no han comido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video